¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romemberw2 y bueno, hoy os vengo a traer el making of de las jugadas ensayadas como hago que mi equipo de Ultimate Team poder utilizarlo en el campo de entrenamiento son numerosísimas las preguntas que recibo y bueno, pues estoy ya un poquito cansado de contestar y además es que creo que no me lleguéis a entender, por eso he decidido hacer este vídeo es un vídeo cortito, simplemente explicaré como tener a tu equipo de Ultimate Team en el campo de entrenamiento es muy sencillo, ¿vale? estáis viendo los pasos que hay que seguir, vais a personalizar dirección del equipo, primeramente os voy a explicar, ¿vale? bueno, vamos a coger el Sport Lockeren, ¿vale? que bueno, ya os he marcado antes que es el equipo que yo utilizo se basa en el escudo del equipo que utilizáis en Ultimate Team, ¿vale? no importa, no afecta la camiseta que utilicéis bueno, yo utilizo ambas camisetas y el escudo del Lockeren para tenerlo ahí bueno, ya estáis viendo que yo tengo mi plantilla de Ultimate Team en este equipo, ¿vale? en el Lockeren vamos a ver muy importante que también la formación que utilicéis en Ultimate Team la coloquéis también en este equipo, ¿vale? o sea, vamos a cambiar la formación del equipo y las posiciones de los jugadores por ejemplo, el defensa izquierdo tiene que estar en la izquierda y el derecho en la derecha, ¿vale? o sea, tal y como lo tengáis vosotros dispuesto en Ultimate Team y también los lanzadores, ¿vale? no es lo mismo que saque la falta uno que que saque la falta otro así es que ponerlo exactamente todo igual que como lo tenéis en Ultimate Team estamos en el juego, lógicamente, ¿no? no nos hemos salido de Ultimate Team bueno, vamos a ir a traspasos del club y aquí vamos a coger a nuestro club la Liga Belga, ¿vale? así me mato dos pajos de un tiro porque es una cosa que me pregunta muchísima gente ¿qué equipación utilizo? bueno, pues es la de este equipo, ¿vale? Sport Lockeren de la Liga Belga bueno, veis que podemos traspasar aquí a jugadores bueno, pues traspasamos estos jugadores que no nos valen, digamos, para nada los traspasamos al Cercle Brugge, ¿vale? y así, de paso, pues os enseño que, bueno que no siempre, bueno, ya veis estoy pasando todos hasta que me dice que no puede más, ¿vale? que tiene demasiados jugadores el Cercle Brugge que mi equipo se queda con pocos jugadores, ¿vale? en cuyo caso, bueno, pues los traspasáis a otro, ¿vale? y ahora vamos a fichar un jugador, ¿vale? bueno, ya habéis visto, he pulsado Y o triángulo en Playstation y, bueno, pues, me voy a buscar a Boateng para ello, bueno, pues con poner Boa o así pues es suficiente, listo mira, aquí ya nos aparecen todos los jugadores que tengan algo que ver con Boa lo que sea y tenemos a Boateng bueno, pues voy a ficharlo para mi equipo aquí, donde pone equipo busco el Sport Lockeren de la Liga Belga ya tenemos a nuestro Boateng en nuestro equipo, ¿vale? claro, lógicamente si cambiáis la alineación o lo que sea bueno, podéis tener varios equipos con esa alineación simplemente tendréis que cambiar el escudo, ¿vale? y bueno, pues hasta aquí porque tampoco me quiero enrollar mucho es muy sencillo y ya lo habéis visto like, favoritos, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludito chao, chao, chao Drememberu B2 te da clases magistrales si quieres aprender este canal, sí que vale si ves que quieres solo tienes no te frenes mira, nene porque vienes y sostienes de mi estilo se mantiene ya lo ves esto es así es lo que hay en serio de FIFA fijo es el mejor canal podrás ver todos sus goles por online y encima los ves mientras te hace un tutorial análisis de juego experto en fútbol ya lo ves eres bueno gracias